Financial Times es devolvador con Gustavo Petro. Prometió la paz total, pero la violencia se disparó. El medio británico criticó cómo el mandatario ha manejado el orden público en el país. Asegura que desde que impulsó su ciudad de paz, Colombia vive un alto pico de inseguridad. El prestigioso diario Financial Times publicó un artículo lleno de datos que deja en evidencia cómo la paz total, la bandera del gobierno de Gustavo Petro hace aguas. El medio asegura que hace más de un año, cuando llegó a la presidencia de la república, prometió la paz total en el país, pero la realidad ha sido la contraria. Hasta ahora el resultado ha sido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados que ejercen un poder enorme en la nación suramericana, aseguró el diario. De igual manera, el medio habla de la preocupación por la situación de seguridad en Colombia que, según ellos, ha mostrado un rápido deterioro en la violencia en las décadas pasadas. Esto se vio ejemplificado cuando los ojos del mundo se posaron en Colombia por el secuestro del padre de la estrella del fútbol del Liverpool, Luis Diaz, el mes pasado. En toda Colombia, los secuestros han aumentado más del 80% bajo el gobierno de Petro. La extorsión ha aumentado un 27% y la tasa de asesinatos apenas ha disminuido. Según cifras oficiales que comparan el primer año del nuevo gobierno con los últimos 12 meses del gobierno del centro derecha de Iván Duque, en lugar de chocar con las fuerzas de seguridad, los grupos armados ilegales ahora luchan entre sí para expandir su territorio y controlar lucrativas rutas de contrabando, dice el medio británico. El medio narra que el venoso secuestro de Luis Díaz fue perpetrado por el ELN en medio de un proceso de negociación con el gobierno, lo cual le quitó toda credibilidad a ese esfuerzo. Aclara que el ELN sí liberó el papel populista, pero que sigue teniendo en su poder a 25 colombianos más. Un analista del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, entrevistada por ese medio, dice una frase, la sugerencia inicial de paz total aceleró la violencia. La experta narra cómo los ceses al juego le han permitido a los grupos armados rearmarse y fortalecerse. El medio británico hace un largo recorrido por la historia del conflicto armado en Colombia, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 hasta la firma del proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. El expresidente y Nobel de Paz dio unas declaraciones a ese medio a propósito de ese artículo. La paz total fracasará a menos que se construya sobre la base de lo logrado con las FARC. Si los cimientos fallan, todo lo demás fracasará. El artículo del final Saltais le llega al gobierno en un momento muy crítico, tras la salida en medio de un estruendoso fracaso en ese rol del comisionado de paz Danilo Rueda y el posterior nombramiento de Otipatiniu en ese rol. En su programa diario para la semana, María Isabel Rueda recorrió todas las salidas en falso del alto funcionario. Recordó que muchos le achacaban tener vínculos cercanos con los grupos ilegales y entregó un dato de lo que se cree que provocó que lo sacarán del gobierno. No faltan quienes creen que el apretón del jefe de negociadores del gobierno Otipatiniu, recién nombrado además como nuevo comisionado de paz al ELN por el tema del secuestro, al que culminó a una reunión previa al siglo V en México para tratar previamente el tema que tanto irrita a los colombianos. El secuestro habría enfurecido el ELN y éste habría llevado a exigir el retiro del cargo del comisionado Rueda, dijo. Mentira o verdad, el funcionario era juzgado como débil y maleable para un cargo que requería una autoridad y un liderazgo que Danilo Rueda no pudo sacar a pecho. Es una labor casi imposible de adelantar ocho negociaciones de paz simultánea con grupos ilegales en el país. Sin olvidarnos de la implementación del acuerdo de paz con las FARC atrasado en varios críticos frentes, asunto también de su cargo, agregó. Mientras tanto, las cifras de la violencia que vive el país son aterradoras. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz sin de Paz reveló que, en lo que va corrido desde 2023, se han cometido 62 masacres y 115 líderes sociales han muerto de manera violenta en Colombia. Durante el mismo periodo del año pasado, el primer fenómeno sumó 69 casos y el segundo 129. Los cinco crímenes más recientes tuvieron lugar en los departamentos de Antioquia, Sucre, Putumayo, Valle del Cauca y Córdoba, territorios donde operan varias organizaciones delincuenciales. Mientras tanto, proceso de negociación con las disidencias sigue suspendido.